¿Cómo está mi hija, Marco? ¿Qué hacían en ese lugar? Fue un problema que tuve en la mina y tuve que cambiar de planes. Y bueno, por eso venimos aquí. Lamentablemente a cielo la mordió una serpiente. ¿Cómo que una serpiente? ¿Pero cómo está? Está muy mal, don Nicolás. Se los puede morir. No. ¿Pero qué estás diciendo, Marco? ¿Que mi hija se puede morir? Bueno, sí, Nicolás. Lamentablemente el veneno alcanzó a circular por todo el cuerpo y aplicaron el antídoto, pero cielo no reacciona. Dios mío. Cielo no se puede morir. Tiene que salvarse. Vamos a sacarla de aquí. Yo pensé lo mismo, Nicolás, pero el doctor dice que es contraproducente. Y aparte aquí conocen mucho sobre mordóngula y serpiente. Quiero ver a mi hija. ¿Dónde está Cielo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi paz? Cielo no se puede morir. Tienes que recuperarte. No puedo pasar esto. Por favor, hija, lucha. Lucha. Tienes la vida por delante. Tú no te puedes morir. No te puedes morir. Dios mío, qué desgracia. ¿Pero por qué tuvo que suceder esto? Perdóneme, doña Paz. No soy el único culpable. Con la estupidez de mi parte están haciendo la mina. No, Marco, no. Fue un accidente. Vinieron a la mina por una necesidad de trabajo. No podías haber previsto esto. No, yo les hubiera aprovecho. Algo en el pase ha sido... ...por sólo que me hagan. ¡Oi! ¡Oi! ¿A qué viniste aquí, Marco? ¿Por qué se dan una lección a cielo, Lázaro? ¿Una lección? ¿Por qué? Estaba empezándose con ese imbécil a los unos minutos de él se convertió en mi mujer. ¿De veras? Sí. Me dio mucho coraje y cancelé mi luna de miel. Quise enseñarle que con Marco Durán no se juega. ¿Y cómo se lo quisiste demostrar? La llevé a la mina y nos quedamos en la cabaña del vigilante. La quise hacer sufrir. ¿Estás loco? Sí. Y me volví loco. Loco de la rabia. Hasta le dije que había estado en la cárcel por asesinato. Por tu amor, por conquistarte y llegar a ese cielo. Por esos labios que quitan el sueño. Por tu amor, y por tus ojos que son como un sueño. Por tu sonrisa y tu pala. ¿Le dijiste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste que estuviste en la cárcel? ¿Por qué le hablaste de ese asesinato? Habíamos quedado tú y yo en que ese pasado había muerto para nosotros. Los dos decidimos olvidar esos... esos años en la cárcel. Ya lo hice, ya lo hice. Gracias por... Lo mismo. Lo único que quiero es que... que el cielo se salve. Pero no fue tu culpa realmente. Sí lo fue, lanzó. Actué como un estúpido. Aguantó mis gocerías y... se fue con la... con la cadeta de Demetrio. ¿Cómo te enteraste de la chivente? ¿La seguiste? No. Si lo hubiera hecho, no hubiera pasado tantas horas. Le ganó la soberbia. Le dije que se fuera y... al rato regresó el caballo herido y supimos que algo le había pasado a la carreta. ¿Te das cuenta? Cuando la encontré, ella llevaba tirada en el campo un buen rato. No sé si sobreviva, Lázaro. No soy el único culpable. Dios mío, ayuda, cielo, por favor. Si su vida apenas está empezando... ella es tan buena. Tiene que ser feliz al lado de Marco. Dale fuerzas para que salga adelante. No te la lleves, por favor. No te la lleves. Todavía no te has dormido. Quise esperarte. ¿Cómo te fue? Increíble. ¿De veras? Ay, es que Miranda es una diosa. Deberías haber visto su cuerpo. ¿Qué? Bueno, a ver, no me digas que... No, no, no. No, no. Yo no sería capaz de faltarle al respeto. Es que caminamos por la playa y ella se metió a nadar. ¿Así como así? Sí. ¿Y tú no fuiste tras ella? No. Pero cuando salió del agua, me besó. No. Es la primera mujer a la que le gustó, David. ¿Qué hora es? Es de madrugada. Sigue durmiendo, ándale. Ay, sí. Oye, te tardaste. Fui a nadar un ratito. Ay, ¿con Agustín? ¿Dónde llevas este traje de baño? ¿Alguna vez he necesitado? Ay, Miranda. Estás jugando con dos hermanos. Ay, bueno. En algo tengo que entretenerme, ¿no? Sí. Pero no con los sentimientos de la gente. Agustín es un buen muchacho. Muy inocente. Sí, tienes razón. Es tan ingenuo que me encanta la idea de ser su maestra. ¿No te importa que lo puedas estimar? No más de lo que me han lastimado. Cielo. Hija. 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 Perdóname, Nicolás Nunca, nunca debí haber traído a Cielo hasta aquí Nunca sabe por qué suceder esta cosa, Marco Yo sé que no fue tu intención Ay, Dios, cómo me gustaría volver el tiempo atrás Le juro que nunca volvería a hacer lo que hice Cielo se tiene que recuperar Yo no sé lo que haría si... Si le pasara algo Te digo, Marco Porque no sería justo No sería justo ¿Cómo? ¿Rafael? ¿Tú aquí? Es que te escuché tan angustiada que... Tenía que venir a verte Qué gusto Gracias Eres mi ángel de la guarda, tú Bueno, es que en realidad me siento un poco responsable de lo que pasó Fui yo el que te sugirió que enfrentaras a Luciano Y le hicieras ver la situación de René Fuerza 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 Cielo Cielo soy yo, Marco ¿Me reconoces? Fuerza Fuerza ¿No me llamas a ti? No me llamas a ti, ¿te lo voy? No me llamas a ti Por tu amor, conquistarte y llegar a ese cielo Tienes que vivir, cielo Tienes que vivir ¿Va a tener alguna razón? Sí, acaba de hablar, es inconsciente, parece que está delirando, doctor Sí, es parte del proceso Es mejor dejarla descansar, señor Durán ¿Pero está mejor? Hasta que no despierte, no lo sabremos No lo puedo negar Gracias La dineración está riquísima Este es el collar ¿Qué? ¿Es bueno? Claro, son perlas cultivadas Se lo regaló mi papá a mi mamá cuando cumplieron 15 años de casados Bueno Lo vendo de volada y te vas al doctor René, todavía podemos arrepentirnos No pienses, Marifé Mira, tu papá puede entenderlo Bueno, al principio se va a enojar, pero... Luego se puede encariñar con el bebé Estás loca, ¿verdad? Es que me da mucha pena deshacerme ¡No sacas de Cristo, Marifé! En cuanto tenga el dinero, hago la cita con el doctor Y no quiero hablar más del asunto Oye, Eliseo ¿Has visto mi collar de perlas? ¿Tu collar de perlas? No, no, hace mucho que no te lo veo puesto Claro, como nunca tengo ocasión de lucirlo Pero estoy segura de que estaba guardado aquí Pues a la boda de cielo no lo llevaste No te lo vi ¡Qué raro! Estoy segura que lo guardé aquí Búscalo bien Quizá lo pusiste en algún otro lado Bueno, nos vemos después ¡Refugio! Nicolás, creo que debemos avisarle a Brisa Yo no sé qué puede llegar a pasar con Cielo Tienes razón Voy a su cerebro de gracia Ni lo digas, por favor Marco tiene teléfono Voy a llamar a Brisa Buenos días, Soler, ¿cómo estás? Buenos días, don Luciano Buenos días, René Buenos días, Olga ¿Ya llegó Nicolás? No, aún no ha llegado Qué raro Comunícame con él, por favor Debe estar en su casa Olga, te informo que mi hijo René va a trabajar con nosotros ¿Qué, papá? Por lo pronto quiero que te ayude con el archivo Sí, señor Indícale cómo, por favor Y me pasas la llamada allí a mi oficina Enseguida, señor Sí, Olga Señor, su llamada está lista Qué buena, Petra ¿Está Nicolás ahí? No, señor Hubo una emergencia Se tuvieron que ir desde anoche Por tu amor Y por tus ojos Que son como un sueño Por tu sonrisa Y tu paz Que acá ¿Bueno? Buenos días, Adelaida Habla Nicolás Por favor, Brisa está por ahí No, Nicolás Salió ¿Se ofrece algo? Me urge hablar con ella ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro Lo que quieras Dile que se comunique el celular de Marco, por favor ¿Qué sucede, Nicolás? Solo dile que se comunique, por favor Que es urgente Hola Ya me atojaste Jesús me dijo que estaban aquí Hola, Brisa Qué bueno que llegas Precisamente le estaba diciendo a Abigail Que no es justo Que no seamos amigas Como antes Pues yo sí quisiera Pues yo también Y es que no se vale Con todas las cosas malas que pasan Y nosotros dándonos el gusto De perder nuestra amistad ¿Tú qué dices, Abigail? Me traicionaste, Brisa Nunca pensé traicionarte Las cosas sucedieron tan rápido Te juro que yo no tuve nada que ver En lo de Cielo y Marco Y de todas maneras Te pido una disculpa A ver, dime ¿Qué puedo hacer para que otra vez Seamos amigas? Creo que tienen razón Lo que tenemos es más valioso Que cualquier cosa Bueno, entonces ¿Amigas otra vez? Amigas ¿Y te castigaron? Claro Me dio una bofetada Me quitó el carro Me dejó sin dinero, Miranda Ando muy amolado de lana ahorita, la verdad ¿Y qué? ¿Vienes a que te preste o qué? Ay, no, ¿cómo crees? Más bien, mira Quiero que veas algo por Si te interesa comprarlo, ¿no? ¿Qué es? Es un collar de perlas Son buenas, ¿eh? Garantizadas Ay, no me siga de eso Son buenas No, sí Son buenas Claro Está buena ¿Te interesa comprarlas? O sea, son muy baratas ¿Cómo se pudo haber perdido? Nunca muevo mis joyas de su lugar Ay, señora Estoy tan asustada Esto nunca había pasado en esta casa Con permiso, mamá ¿Qué buscan, eh? Mi collar de perlas ¿No lo has visto? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? El único que tengo Como si tu papá me regalara muchos La verdad es que hace mucho Que no te veo ningún collar de perlas, mamá Si no aparece Voy a llamar a la policía El collar no puede desaparecer así nada más Oye, Marife ¿Tú no tomaste el collar de mi mamá? ¿Yo? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Por qué lo dices? Es que ayer te ve muy sospechosa Viendo las joyas en su cajón Pero ya te dije que era Porque quería ponerme algo Pero no saqué nada Tal vez soy un mal pensado Pero... ¿Pero qué? Se me hizo extraño verte ahí No, no, no Y ni se te ocurre decirle algo a mi mamá Porque la va a agarrar conmigo, ¿eh? Está bien Bueno, chiquito Quiero estar un ratito sola Quiero descansar Bueno Gracias ¿Está mi marido? Buenos días, señora Sí está, pero está con unas personas Quiero que metas a refugio a la policía Porque estoy segura que fue ella La que me robó el collar ¿Al celular de Marco? ¿Y qué raro? ¿No le dijo para qué? No, no me dijo Solo que era muy urgente Marca, hija Estoy muy preocupada ¿Tienes el número? No, en la agenda En la agenda A ver Marco 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 ¿Bueno? Bueno, hija Papá, soy yo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Mira Ha ocurrido un accidente, hija ¿Qué accidente? Tu hermana Si no está muy mal La mordió una serpiente Y todavía no se recupera Qué bueno que llegas, Agustín Mira Te quiero presentar a un amigo Él es Rafael Rafael Él es Agustín Mucho gusto Mayra me ha hablado maravillas de tu poesía ¿De veras? Favor, ¿qué me hace? Yo apenas estoy empezando a escribir Sí, sí, sí Salgo para allá inmediatamente ¿Qué pasó, hija? Cuéntame Es cielo, señora La mordió una serpiente Está muy mal ¿Dónde están? ¿Cómo? No sé Hay un día te esperando en Guayas Ellos me van a llevar con ella ¿Qué tan mal está? Señora, puede morirse Mi hermana puede morirse Señorita Me pasa conmigo, por favor ¡Es urgente! Sergio Sí, mamá ¿Cuál es la urgencia? Tienes que venir inmediatamente Pasó algo muy grave ¿Qué pasó, mamá? El cielo se está muriendo Sergio Sergio Hasta en estos momentos Tienes que llamarlo ¿Por qué, cielo? Yo soy el que está contigo ¿Por qué lo amas así, Dios? ¿Qué hizo para que lo amaras tanto? ¿Qué hizo?